Karol G cantó el himno nacional de Colombia previo al partido final de la Copa América en el Hard Rock Stadium, un evento que hizo vibrar a los asistentes, especialmente a los colombianos presentes en esta gran final. La cantante Paisa, conocida popularmente como la bichota, se puso la playera del equipo de su país y con su interpretación del himno nacional, emocionó a los hinchas que asistieron al encuentro futbolístico entre Colombia y Argentina. La actuación de Karol G fue un momento emotivo y significativo, ya que logró sacar más de una lágrima a los fanáticos colombianos presentes en el estadio. Su interpretación estuvo cargada de sentimiento y patriotismo, lo que la hizo aún más especial y resonante entre los asistentes. La bichota interpretó el himno nacional con el corazón, destacándose por su potente voz y su conexión con el público. La artista colombiana sigue los pasos de su compatriota Sakira, quien también ha tenido actuaciones memorables en eventos deportivos internacionales. La participación de Karol G en la final de la Copa América no pasó desapercibida, y la cantante recibió numerosos elogios por su impecable presentación.